Bueno, está con nosotros ya una persona con la que queremos hablar sobre un tema que siempre es importante porque impacta directamente en la vida moderna. Hablamos de tecnología, la informática, la ciencia computacional, todas estas cosas que hacen posible que nosotros nos comuniquemos más rápido y que la vida sea un poco más llevadera. Miguel Lassiz es un experto en la materia y le damos los saludos. Saludos, ¿cómo estamos, Miguel? Muy bien, saludo al público televidente y dándote las gracias, Eumal, por la cortesía de haberme invitado a tu programa. Miguel, como tecnología, pensándolo en el origen más simple del término, podemos pensar que un animal irracional toma una piedra para romper un coco, para abrir una ostra para comérsela o cualquier otro artefacto, un palo para atrapar hormigas, sacarla de una cueva. El hombre, desde que se organizó, que asumió desde la vida nómada a la sedentaria, ha ido procurando hacerse de una serie de instrumentos y herramientas. Pensar en eso, de hace millones de años, a lo que hoy somos y vivimos en esta vida tan moderna, de la vida del email, el correo electrónico y de las transmisiones en vivo, de cualquier acontecimiento que esté pasando, no importa la distancia y las horas de diferencia que tengamos. ¿Cómo tú ves a República Dominicana dentro de ese cosmo tecnológico que existe hoy en día? Bueno, yo la veo desde dos perspectivas. Por un lado, yo soy técnico y como técnico siempre estoy enfocado en ver los aspectos de la tecnología y cómo podemos hacernos más eficientes haciendo uso de las herramientas, herramientas tecnológicas, pero también soy usuario y como usuario la sufro más todavía. Porque a veces, en República Dominicana, cuando hablamos de tecnología y el tema de transformación digital, nosotros, yo puedo afirmar que estamos en un proceso de aprender a gatear y posteriormente aspiramos a que podamos correr. Pero hay acciones que debemos abocarnos a ellas para pensar que estamos en un nivel avanzado en temas de transformación digital en estos momentos. ¿Tenemos lo que pudiera llamarse un alto nivel de analfabetismo digital? Existe lo que llamamos las generaciones digitales. Las generaciones digitales, si nos vamos a como están establecidas, están los baby boomers, 45 años hasta los 65. Está la generación X, Y, Z y la generación alfa, que ya estamos hablando. Tanto la generación Z como la alfa son centenial y nativos digitales. Yo los clasifico de la siguiente manera. Dinosaurios, aquellos que están en los baby boomers. Los baby boomers, por la edad, lógicamente. Los que se resisten, claro. Voy a entrar en esta parte. Han hecho el tránsito. Primeramente, podemos hablar de los baby boomers, aquellos que por su edad se resisten a los procesos tecnológicos. Y es natural, porque implica una dinámica bastante novedosa para ellos. Pero están esos segundos que tú acabas de mencionar, que son los que se resisten. Que están entre la generación X, que hablamos de los 65 hacia los 80, e incluso la generación Y, que va de los 80 hasta el 2002. Porque son personas jóvenes, relativamente hablando, en los rangos de los 40 años, 50 años, pero no creen en los procesos digitales. De la boca para afuera, lo mencionan, pero en el ejercicio práctico se resisten a aceptarlo. Y con eso es que tenemos más problemas. ¿Y eso está, digamos, afectando la dinámica para avanzar en el sector empresarial privado y en el Estado? Correcto, correcto. Ese es un factor. Otro factor importante es el alto nivel de informalidad que existe a nivel comercial en nuestro país, donde la no inclusión financiera, el índice, según lo estuve leyendo, asciende a casi un 60% de la población. Entonces, cuando tú no tienes una población formalizada a nivel de la bancarización, entonces todo el tema digital se complica. Porque las personas se resisten a las transacciones digitales. Yo te puedo dar un ejemplo de un primo que yo tengo en Barahona. Él tiene un negocio que es un monopolio. Él escultó las células lápidas en Barahona. Sin embargo, él dice que él no tiene, no se formaliza a nivel de banco, no acepta transferencias ni transacciones bancarias. Y cuando yo le pregunto por qué, me dice, no, yo no confío. Entonces, hay un tema de confianza. Y que desde mi óptica entiendo que el sector financiero debe invertir más en campañas de educación, en formación, para tratar de captar, de educar, de mostrar los beneficios de la formalización. Porque eso es algo que les toca a ellos destinar esas partidas. Lamentablemente, eso no está ocurriendo. Y ese tema afecta todo lo demás. Una inquietud sobre este tema la tiene mi compañera de programa, Elimar García. Vamos a ver qué dice Elimar. Adelante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Qué honor recibirlo en los estudios. Usted como un profesional de la tecnología, tal vez tiene un pensamiento menos banal con respecto a ella, de solo enfocarnos en facilidades de comunicación que tenemos, aplicaciones, todo todo lo que es cliché conocer a nivel tecnológico. Pero, ¿qué beneficios usted evalúa a nivel personal que tiene la tecnología? Yéndonos un poquito más allá de lo que le acabo de mencionar. Bien. La tecnología es lo que puede llevar a las empresas a reinventarse. La innovación va de la mano con los productos y las herramientas tecnológicas. Entonces, en la medida en que la empresa adopta estas herramientas, va a poder transformar sus procesos, va a poder ser más eficiente en lo que hace, va a poder disminuir sus costos. Y la realidad es que cuando tú ves los beneficios de todo un esquema que tú puedes manejar sentado aquí en tu oficina, sin tener que desplazarte, usar el e-banking. Si tú vas a viajar, puedes reservar en una plataforma online. Te vas a un destino X en un país determinado, por el B&B puedes reservar. Entonces... ¿Los sistemas de administración automática? Todos esos sistemas que sirven para el apoyo en la toma de decisiones. Pero, para que esto sea posible, debemos enfocarnos en apoyarnos en esta herramienta y en brindar un servicio de calidad, brindar una experiencia de valor al usuario. ¿A eso aplicamos? Porque la experiencia de valor es muy vital, muy importante. Porque a través de la experiencia de valor es que tú te abres y tú tomas confianza. Por ejemplo, el Black Friday, el año pasado, hay tiendas que a través de su plataforma virtual pusieron ofertas fabulosas. En mi caso, una tienda de vinos, que vi unos especiales. Sí, la transacción era a través de la plataforma virtual. Y yo seleccioné algunos productos, hice el pago y ellos lo enviaron a mi casa. Me encantó porque, estando yo en mi oficina, pude disfrutar de esa experiencia. Y eso tiene hasta un impacto en el medio ambiente, porque evitaste usar tu vehículo de motor, emitir gases monóxido de carbono, desplazarte hasta ese lugar, usar papel, impresión, todo lo que eso conlleva en esa cadena de comercialización. Correcto. Y el tiempo. Porque el tiempo tiene un valor. Tiene un valor, los tapones, el tráfico que hay. Entonces, de repente, cuando tú puedes hacer transacciones de manera digital, eso es fabuloso. Desde la perspectiva sociológica, antropológica, y siempre teniendo presente el ser humano como centro de todo. ¿Cómo se comporta el hombre, la mujer, joven, niño, todo el que utiliza estas estructuras de desarrollo de tecnología? ¿Se está haciendo un uso consciente? ¿Hay autocontrol para no caer en una serie de, vamos a decir, patologías diagnosticadas ya? Bueno, has tocado un tema muy importante. Lo cierto es que no hay autocontrol. Hay que establecer reglas. A nivel de las empresas y los trabajos, se establecen mecanismos para el filtrado de las plataformas digitales, las redes sociales, que en un horario laboral no pueda ponerte, descargar un juego y ponerte a jugar, o ponerte a ver una película en Netflix. A nivel del hogar, con los niños, con los hijos, hay que establecer el horario. En mi caso, yo establezco el parental control, donde regulo el tiempo que puede acceder para diversión, tanto a nivel de la tablet o de la laptop, y el tiempo que tiene para producir. Porque las herramientas tecnológicas nos ayudan a ser más eficientes, pero si no establecemos los mecanismos de control adecuados, entonces caemos en lo que tú acabas de mencionar. Un niño, tú lo dejas sin monitoreo, con una tableta, y dura seis horas consecutivas jugando. Se habla del concepto lúdico para la enseñanza, o sea, el juego, para enseñar idiomas, matemáticas, o cualquier tipo de conocimiento que se le quiera aportar a un ser humano. Pero cómo hacerlo desde una perspectiva de la responsabilidad para que ese individuo, además de que vea que es divertido el proceso, pero que realmente absorba el conocimiento a plenitud. Hay plataformas en ese orden que los colegios hoy en día utilizan y se le crean sus usuarios, y ellos jugando aprenden. Pero adicional a esa plataforma, en esa misma tablet, ellos tienen instalados juegos de los otros tipos que yo te menciono, que no le aportan un contenido de valor a ellos. Entonces, para eso existe el Parental Control, es decir, el software de control con el cual tú puedes monitorear y verificar cuando el niño está en una plataforma o cuando esté en otra. Porque es cierto que esa metodología es muy buena, pero en todo momento necesita ser fiscalizada y el adulto tiene que hacer un papel de monitoreo constante para garantizar esto. ¿Se puede hacer una clasificación? ¿Quién aprende más tecnología o tiene más habilidad o ha demostrado más capacidad, la mujer o el hombre? Tremenda pregunta. Pero te debo responder... ¿La incursión, la estadística de incursión pueden proyectar algo? Mira, te debo responder. Adicional a mi ejercicio profesional, yo soy catedrático de 25 años de experiencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Pontificia Universidad Católica de Católica Madre y Maestra y en el Instituto IOMG. Y en mi experiencia de 25 años docente te puedo afirmar que la mujer tiene una resistencia al tema tecnológico. Yo, como alumno, fácilmente te puedo dar un estimado que la matrícula de hombres pudiese oscilar del 80 al 90% y entre un 10 a 20% de mujeres. ¿La mujer se resiste a las cuestiones que tienen que ver con las ciencias? En el caso de la tecnología, cuando tú... Por ejemplo, yo soy ingeniero de sistema. A mí me dieron tres cálculos, cuatro físicas, dos matemáticas, una investigación de operaciones, una teoría de decisiones. Hay una carga de números muy elevada. Entonces, se crean estigmas de que las matemáticas son difíciles y se resisten, se le crean miedos. Yo entiendo que no es así. Entonces, yo creo que la mujer, de manera especial, toma cierto temor en ese sentido. El hombre siempre es más agresivo, más arrojado y creo que por ahí va la cosa. Vamos a hacer una pausa. Pero esa es nuestra realidad. Sí, gracias, Miguel. Vamos a hacer una pausa. Luego de nuestros patrocinadores, seguimos con este diálogo sobre tecnología informática, el mundo computacional, la era digital. Miguel Lassice es un experto en la materia. Pausamos.